Raúl, ¿qué cojones es Riffel al Gandhi? Somos un software, una aplicación para tiendas e-commerce y lo que hacemos es ayudarles a crear y a lanzar y a, digamos, a mantener un programa de referidos en su tienda online. Cuando pensamos en un programa de referidos, pues todo el mundo piensa a lo mejor en Uber o en Airbnb o en Dropbox, los cuales, bueno, pues un amigo tuyo te pasaba su enlace o te pasaba su código y tú simplemente te dabas de alta en el servicio, usabas ese enlace, usabas ese código y recibías algún tipo de promoción. Y tu amigo, por haberte referido, pues también recibía algún tipo de recompensa por ello. Entonces, bueno, básicamente lo que hacemos es trasladar ese concepto, esa plataforma a tiendas online de cualquier tamaño, ya sean tiendas muy grandes con las que podemos estar trabajando como también, digamos, startups o empresas pequeñas que están dando sus primeros pasos.